¡Hala, listo! ¡Hala, listo! ¡Hala, listo! ¡Hala, listo! ¡Hala, listo! ¡Hala, listo! Queridos pais, queridos profes, queridos compañeros, ¡hala, listo! ¡Hala, listo! Aquí estamos otro ano más, na Casa de Cultura do Concelio de Mazaricos, para asistir neste festival de nadar, as estupendas e inolvidables actuacións dos amigos e amigas do noso centro. Este ano con gran variedade de actividades, preñas e moitas sorpresas. Empezamos xa, Carmen, déixate de leiras. Mentre estamos en posición no escenario, os protagonistas. Aproveitemos para presentar esta primera actuación. Os alumnos máis novos do colegio, os rapaces e rapazas de infantil, con moita imaginación, eles van facer a súa particular interpretación dunha panxelinha. Recordade que premiaremos o seu esforzo con forte aplauso cando remate, porque seguro que a todos nos vai gustar. A continuación, os nenos xe nenas de infantil do CPI Apicota van nos cantar e bailar el arbolito de Navidad. Aplausos. 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 Las bolitas de colores de las aguas acujas Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Únate y un asalto para que pueda brillar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Únate y un asalto para que pueda brillar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Las bombillas encendidas, ya vamos a terminar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Tenemos un arbolito y lo vamos a adornar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Y ahora que está adornado vamos todos a cantar Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, Navidad, ya llegó la Navidad Navidad, ya llegó la Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!